No existe una forma de resistirse al pan dulce, pero existen los amigos, es por tu bien, la familia, ay mi hijita, es por tu bien, y todos los que se preocupen por ti, es por su bien licenciado, comparte para disfrutar tu porción ideal, con el cariño de siempre, pan dulce bimbo.